Manuel también con la izquierda, intentaba meter la derecha, pero la nariz, señores, es un mazo sangre. De lunes a viernes, túbase al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director, Marco Pérez. Boxeo Colombia Radio. Muy buenas noches tengan todos los que están sintonizados en estos momentos en Boxeo de Colombia Podcast. Hoy es lunes. Es un día que viene el Día de las Madres en Colombia. Desafortunadamente no la tengo al lado, pero yo desde la distancia seguro la voy a abrazar. Por este tema de cuarentena, el que la tenga, gócesela. Porque definitivamente tienes que gozártela. Bienvenidos. Este es un programa diferente, con alternativas diferentes. Nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube. Boxeo de Colombia. En Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. Nuestra página web, www.boxeoodecolombia.com Boxeo de Colombia es transmitido en vivo en Facebook Live. Acabamos el programa y lo colocamos de una vez en nuestra página de YouTube, que es Boxeo de Colombia. Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales. Hoy tenemos una invitada especial que vive bien lejos. Está del otro lado del mundo, pero hoy nos va a contar porque estamos en esta media hora a puro boxeo. Como saben ustedes que no solamente de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanza nuestros boxeadores por el mundo. Pero primero voy a jalar de la distancia a Jeffrey Almarales. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Marco? Un saludo para usted, para las personas que nos sintonizan en Boxeo de Colombia Podcast. Y por supuesto para nuestra invitada especial que usted le va a hacer la venida. Así es. Yo estuve por ahí mirándola y yo decía en las redes, ella tiene cara colombiana. No tiene cara de australiana, pero siempre la veía que estaba en Australia, pero tuve el placer de hablar con ella ayer. Esta boxeadora amateur que vive en Australia hace 10 años, nos va a contar su historia y para eso estamos aquí. Viviana Ruiz, bienvenida a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Noches, perdón. Bueno, yo sé que tú estás de tarde, pero nosotros estamos de noche ya. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Súper emocionada de compartir mi historia, especialmente en Colombia, especialmente en Colombia. Claro que sí. Cuéntanos una cosa. Yo tengo una, para ir un poco, que se te quiten los nervios un poco. Yo tengo una pregunta. Yo vivo en Florida y cada vez que yo voy pasando por ahí en los lagos, siempre veo un cocodrilo, dos cocodrilos. A veces soman la cabeza. Yo dije, yo nunca he ido a Australia. Un día esto voy a ir. ¿Los canguros también están por ahí por la calle en Australia, como los cocodrilos están aquí en Florida? ¿Te has encontrado con algún? No. No, pues yo vivo en Sydney y acá es como cualquier ciudad. Muchos edificios, entonces no hay animales alrededor. O sea, que nunca te has encontrado con un canguro por ahí en la calle. Que no. Tienes que ir como dos o tres horas hacia el norte o hacia el sur para ver los canguros como tal. Yo pensé que cuando llegaba acá, en el aeropuerto, por todo lado. Esa es la idea que todos tenemos. Así es. Pero no, así no es. Jeffrey, te escucha Viviana. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. Un saludo. Buenas noches, Jeffrey. ¿Cómo estás? Muy bien, Viviana. Llegó a Australia haciendo cuentas, me puede corregir, en el 2010. ¿Pero a qué se debió esa decisión? Bueno, primero que todo, yo soy bogotana. Yo vivo, pues mi familia en este momento vive en la parte sur de Bogotá. Nosotros somos de clase media-baja. Entonces, como siempre, para poder sobresalir un poco en Colombia, tienes que estudiar. Tienes que estudiar, tener una carrera como tal. Entonces, cuando pude estudiar mi carrera, yo soy ingeniera electrónica. Estudié por cinco años, tengo un diploma en telecomunicaciones y trabajé con una de las más grandes compañías, Telmex, hace diez años. Y Australia estaba promocionando que la gente se mudiera acá. Entonces, tan pronto pude tener algo de recursos, decidí venirme para Australia. Ah, por eso fue la decisión. Pero bueno, llegaste a Australia, no sabía nada de boxeo, nunca habías tirado un puño, nunca te habías peleado con nadie. Entonces, ¿cómo fue ese amor en el boxeo? ¿Cómo te enamoraste de esta disciplina? ¿A los cuántos años llegaste? Perdona, a la mujer no se preguntan los años, pero vamos a preguntarle esta disciplina. Bien, como latinas siempre parecemos de quince, entonces, fresco. ¿A los cuántos años llegaste a Sydney? A los veintisiete años llegué a Australia. Perfecto. Veintisiete años después de terminar la carrera y trabajar. Pero entonces, no hablaba el idioma para nada, no hablaba inglés. Tomé la decisión de venirme sin idioma, sin nada, solo con un tiquete de vida. Y cuando llegué acá, pues mi familia es súper grande. Somos más o menos cincuenta, sesenta, primos, sobrinos, como todas las familias colombianas. Entonces, empiezas a sentir la soledad después de uno o dos años. Como tal, a mí no me gustan los gimnasios, porque hay que ser muy pretencioso y hay que verse así, y de una manera y de la otra. Y un día iba caminando en la calle y vi un letero gigante que decía Fight Gym. Y me llamó la atención y dije, bueno, ¿por qué no? Y tan pronto hice la primera clase, pegar puños es lo mejor del mundo. Eso, mejor dicho, toda la rabia, toda la soledad, todos los pensamientos se van. Todo se va. Y es lo mejor, es mejor. Es decir, ¿usted a qué edad o mejor en qué año comenzó a boxear como tal? Porque usted representa también a Australia en el boxeo. Sí, entonces yo comencé a mi primera clase, fue como a los 29, 30 años, pero así como por hacer ejercicio, una o dos veces a la semana. Más o menos a los 30 años, aquí hacen co-prefights, así que entrenas seis meses y si quieres vas al ring y peleas. Sí, competencias, competencias amateurs. Sí, exacto, pero esas primeras son del mismo nivel y es muy controlado, es diferente al nivel de ahora. Entonces el entrenador me dijo que sí quería hacerle y yo dije, pues vamos a mirar cómo vamos. Y a los 30 años, 31 fue mi primera pelea y nada, tan pronto uno tiene la primera victoria, ese sentimiento no lo cambia nada. Sí, es tan cortico, son tres minutos, son dos, tres rounds de dos minutos, con un minuto de descanso y ya. Entonces súper, de una quedé amarrada al boxeo. Pero como tal, para poder representar a un estado, para poder ir a nacionales, para representar al país, tienes que ser residente o ciudadano. Entonces después de mi primera pelea tuve que parar como por dos años hasta que mis papeles salieran. Y después de eso, nada, 60 peleas, tomé todas las peleas que pude, cuatro años. Es que yo digo una cosa, la edad no, yo, Jeffrey, para mí la edad no existe. Tú ves que depende de cómo tú te sientas, una bobotana, porque me imagino que Viviana tiene en su mente, de pronto el papá, el tío, hablar de Pam Belé, hablar de Rocky Valdez en su época. Hablar del boxeo era como algo como que no existía, me imagino yo, en su vida, porque supuestamente los cachacos no saben boxear. Y ahora, figuras de tú, Viviana, que el 90% de los boxeadores son del interior. Casi ya no tenemos, como ustedes le llaman a nosotros, que no me gusta la palabra, corronchos. No hay, ya costeños no existen. Casi es muy limitado los buenos que tenemos, pero ahora están afuera. Yo por ahí escuché un comentario de tu entrenador, y tu entrenador decía, a mí no me gustaban las mujeres, porque a mí las mujeres para entrenarlas no me interesan. ¿Es cierto eso? ¿Cómo le convenciste a este entrenador para que te entrenara? Sí, pues él es mi pareja en este momento. Mejor dicho, lo convenciste para que te boxeara, y a la vez también como pareja. Sí, pero no, pues como tal, en el gimnasio en el que estaba, en serio, las mujeres nunca se han visto como boxeadoras. Y si se ven como boxeadoras, entonces son machitos o algo así, o sea, es bien, porque me acuerdo muy bien que en el gimnasio, de 10 hombres, yo era la única mujer. Y a otras de las mujeres que venían, no les gustaba que les tocara, que la nariz, mi nariz y mis ojos, y yo no quiero dañar mi cara, y pues eso existe como tal. Entonces yo empecé a hablar con él, él lleva en el deporte como 25, 30 años, y yo le dije, yo quiero, yo escuché a los olímpicos en el 2012, cuando las mujeres pudieron ir a los olímpicos, entonces fue el que me dijo, no, yo quiero ser parte de eso. Y nada, lo que le dije, por favor, entrenéme, entrenéme, y él medio me entrenaba, medio no, hasta que tuvimos la primera pelea. ¿No te tomaba atención, no te ponía atención o qué? No, o sea, me entrenaba como por ejercicio. Ok, ok. O sea, nada de que, como entreno ahora con él, o sea, como ahora entrenan a las mujeres, que es todas las, 12 sesiones en la semana, mucho sparring, con hombres, con mujeres, de todos los niveles y de todo. Sí, entonces, él me decía, haga esto, y yo lo hacía lo más duro que pudiera, tiene que correr a esto, yo corría, tiene que hacer esto, 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 y él pensó que en algún momento yo iba a decir, no, no, yo no puedo hacer eso, no quiero, o algo así, y no, yo entrené súper duro desde el comienzo. Y cuando tuvimos la primera pelea, imagínate, yo soy pequeña, yo soy 50 kilos, flyweight, y mi primera pelea fue con una muchachada de 60, 62 kilos, gigante. Ella, de pronto, antes de insertar al ring la vi, yo dije, oh, Dios mío, a ver, me van a matar. Y apenas este ring, él me dijo, no, fresca, eso no tiene nada, eso se ve, lo mismo. Y pues gané, la nariz ya sangrando y todo, entonces él se dio cuenta que yo, berraca, digo, no, sí, se puede llegar a algún lado. Y ahí empezamos a entrenar, entrenario, y él, sí. Pero ser de otro país es bien complicado. Las oportunidades que he perdido por ser colombiana han sido muchas, existen, gracias. Ay, 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 Jeffrey. Viviana, y después de todo esto, usted antes conocía el boxeo, por lo menos veía boxeo, alguna vez estuvo en una velada. No, nunca, lo único que recuerdo, pues imagínate, cuando veías las peleas de Mike Tyson, que no eran peleas, o sea, eran 30 segundos a un minuto, un run y ya. Entonces, eso fue lo máximo que yo vi y lo veía con mi papá, me acuerdo muchísimo, que esos eran, eran como las 11 de la noche, media noche, y nos quedábamos hasta tarde, y ponían la pelea, y minutos, minutos, pum, ganó, y ya, eso fue todo lo del boxeo. No, nunca conocí el boxeo. Nada, como todos, fútbol y correr, era todo. Puro fútbol, pero ya sabes cómo es la frase, ¿no? No solo de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo, para que te la aprendas. Pero yo te voy a hacer una pregunta ahí, un poquito de boxeo, un poquito, ¿qué le entró primero? ¿El amor o el gimnasio? ¿Cómo convenciste al entrenador? ¿Ya te había enamorado antes o lo convenciste, fue tirando puños, para que te enamorara? No, primero con los puños, primero con los puños. Pero después tú empiezas a entrenar tanto, o sea, ya las metas empiezan a crecer nuevamente. Como lo dije en el video que es, no sé si lo viste, cuando uno comienza a los 31 años, si tú vas y hablas con cualquier entrenador, coach nacional o estatal, por la edad no te ponen cuidado, cero, ya, ya estás perdida. Y eso es algo que tiene que cambiar, y es súper difícil. Sí, nosotros cuando tenemos 30 años, me parece que el esfuerzo es más, la dedicación, la mentalidad, es muchísimo más fuerte. Sí, de pronto el cuerpo no sabemos cómo funciona o no, pero como tal la mentalidad y el esfuerzo es todo muchísimo más grande. Entonces, no me ponían nada de cuidado, cero, cero oportunidades, las decisiones de los referistas, todo eso, perdiendo. Entonces, empezamos a entrenar más duro, ya, dos, tres veces al día, y pues estar juntos tanto tiempo, se empezó a crear una muy buena amistad, y después de eso, pues sí, resultamos sin pareja. Ay, ya, ya, esos los puños, los puños enamoraron al entrenador, se puede decir. Exacto. Pero mira, tienen las redes reventadas aquí, aquí dice, Pablo Noaelys, sos grande, piba. Está, dice, en Mundo Brás Copas Preormadas. Súper Prima, escribe Humberto Corredor, ahí está tu primo, ¿viste? Aquí está Blanca Leticia Corredor, ahora... Mi mamá. Ah, mira, tu mamá, salude, mami, el día del día de la madre. Ahora te sientes apoyada de los colombianos, te dice tu mamá. Aquí también está Leonardo Ruiz, orgullo colombiano, ejemplo ser humano. Y aquí está Gladys Mancipe, felicitaciones. También a Oni Ram, saludos desde Panamá. Ahí estás, ahí está Jeffrey, ahí está ya esta señorita bobotana, boxeadora, que sí, que nunca es tarde, Jeffrey. No. Y sabe, Marco, tiene un hito en su carrera, que es que estuvo, me puede corregir también en el Mundial de India, y enfrentó a Ingrid Valencia, Colombia contra Colombia, ¿cómo se sintió? Sí, más triste, pues nosotros hablamos, por ejemplo, o sea, eran 33 boxeadores en el Women's World Championships, y yo sí pensaba, decía, ojalá no me toque Colombia primero, porque pues, qué risa, o sea, no, no es la idea. Y de una, en el primer round, y imagínate, este ha sido mi primer Women's World Championships, ella es medallista olímpica, creo que este es el tercer o cuarto campeonato mundial que ella ha tenido, y pues este era mi primero, entonces de una vez con una medallista olímpica, súper feliz, yo, no, ahí hablamos, después, amigas, antes de enemigas, pero después, amigas, tenemos fotos, y nada, dijimos, no, quién va a raro, que nos hubiera tocado a primera, sería chévere, que nos hubiéramos encontrado al final, pero sí. Pero nunca, nunca te pregunto, nunca te pregunto, ¿qué haces representando Australia? Porque qué difícil, ver dos colombianas, una de Australia y una de Colombia, guau, soy insólito. Sí, y yo, por ejemplo, peleé en España, en el boxeo, gané medalla de oro, mi primera medalla de oro a nivel internacional, y cada vez que los comentaristas decían mi nombre, decían, eso no es australiano, porque obviamente la fecha es bien latina, y como los dos, Viviana Ruiz Torredo, eso no es australiano. El que estaba por ahí decía, esa tiene que ser Rolita, Rolita, con ese apellido, con esos apellidos, Jeff. Rola. Viviana, ¿y no ha hecho el contacto con alguien de la Federación Colombiana de Boxeo? ¿No le ha picado el zangudo para pelear por Colombia? Pues imagínate, lo que decía anteriormente cerca de la edad, es un factor gigante. O sea, contacté al coach nacional, ah, no, al de Bogotá, no me acuerdo el nombre. Alejandro Blas. Creo que sí, sí, y lo primero que me dijo fue cuántos años tiene. Tan pronto dije mi edad, chao, de una vez. Sí, toca, toca, es que es difícil, difícil. Y lo que pasa es que en Australia, como no, como había una buena boxeadora australiana que peleó con una colombiana, Dayana Cordero, hace un par de años, muy buena de ella. No hay tantas boxeadoras australianas, y yo creo que por eso, por ahí te puedes ir. ¿No piensas saltar al profesionalismo en cualquier momento, Viviana? Bueno, entonces, sí, pues entonces te cuento. La idea de mi historia es porque en noviembre del año pasado fueron las clasificatorias para los olímpicos, para ir a los olímpicos. Y fueron cuatro días, cuatro peleas, y perdí en la última pelea. Gané medalla de plata para, entonces, ese era mi meta final, ir a los olímpicos y representar a Australia. Pero pues como perdí en la última pelea, entonces no hay oportunidad. Y la verdad, ya no quiero seguir esperando para los próximos cuatro años y todo eso. Entonces, sí, mi profesional, mi, ¿cómo se dice? ¿Tu profesional carrera? Sí, la primera pelea era, iba a ser en abril, el 13 de abril. Y por el coronavirus, todo se cayó. Ah, mira, entonces ya ibas a saltar. ¿Y en qué peso ibas a saltar, Viviana? Flyweight, 51 kilos. ¿50 kilos? Pero la idea, sí, pues porque todavía, obviamente, los guantes más pequeños, más o menos tener la idea, ese era el peso que yo peleaba como amateur. Entonces, la idea es estar en ese peso, tener una o dos peleas, e irme más ligera. Esa es la idea. Mira, Jeffrey. Viviana, y cuando suba con la pantaloneta y demás, ¿va a tener la bandera de Colombia o de Australia? Ah, sí, me dan un minuto y les muestro los shorts. Claro, dale, 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 dale. Un segundo. Dale, 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 te esperamos. Señoras y señores, estamos hablando con Viviana Ruiz, una bobotana que vive en Australia, en Sydney, representando a Australia con la edad de 40 años, 39 años. Jeffrey tiene esta muchacha. Yo creo que a los 27, 30 años que te gusta el boxeo, uy, está difícil, Jeffrey. Sí, no, Marco. Mira, ahí hay golpes. Hay golpes. 36, 37. Sí, señor, 37. No, a los 27, pero a los 30 años ya lo estaba haciendo. Fue donde recibió su primera... Mira, bueno, muéstralo, Chore, muéstralo. Wow. Están muy bonitos esos shorts. 100% Colombia. 100% Colombia. Es así, es así. Uno lleva su tierrita donde siempre. Mira, aquí dice Marta Martínez, colombiana. Dice Paolo, otra vez, Colombia, prima. Ajá, mi prima, Marta Martínez. Mi prima, dice Salcedo Damián, saludos. Por aquí dice Carmen Alcira, te felicito. Tu mamá me habla mucho de ti. Gracias por dejar en alto a nuestra amada Colombia, Jeffrey. Viviana, ¿y no ha vuelto por Bogotá? Sí. Ah, bueno, entonces estaba comentando. Hace dos años, tres años, yo estuve en Bogotá y estuve entrenando con... ¿Qué se me olvidó el nombre? Juan. Juan, David, él es el entrenador nacional... No, estatal de Bogotá. Estuve entrenando con ellos, súper, pero como tal me dijeron que para poder pasar a Ingrid Valencia, o sea, tocaba, o sea, duro. O sea, ella es buena, obviamente, pero como tal ellos también han venido poniendo el dinero para que ya fueran los olímpicos, obviamente, ¿no? Como cualquier asociación deportista. Y entonces yo me iba a quedar, me iba a quedar y trataba descalificar, pero entonces te dije, nada, lo mismo que llevo, llevo he tratado de sobrepasar aquí en Australia, me va a pasar otra vez en Colombia, y me parece que en Colombia es un poquito más difícil. Es como retrocederte, yo creo que donde estás, estás bien, y yo creo que puedes tener una oportunidad en el profesionalismo hasta mejor, esa es mi opinión. Sí, estoy súper emocionada porque mi estilo es agresivo, o sea, yo no soy contra counter. Ofensiva, tiradora de golpe, tiradora de trompa, tiradora de trompa a una máquina, así como se habla en el ring, tú eres una mexicanita cualquiera, así mismo, así sí que se describe uno. Viviana, ¿y en Australia usted hace alguna otra actividad económica o usted vive 100% del boxeo? Yo entreno, soy entrenadora, pues primero trabajé para un banco con ingeniería, ahorré por un tiempo, o sea, yo trabajaba de 9 a 5, de lunes a viernes, y boxeaba, o sea, yo me retiré hace 3 años de trabajar en las oficinas, porque no se pueden hacer las dos, no puedes, o sea, tú lo intentas y se llega a un punto, a un nivel. Entonces, de lunes a viernes, de 9 a 5 trabajando y luego tratando de entrenar en la mañana, en la noche, cocinando, haciendo, mejor dicho, se puede, pero nunca se llega al nivel de las que entrenan todo el tiempo. O sea, no llegas a un nivel, a un nivel alto en el boxeo, pero antes de irnos con la historia de Viviana, Jeffrey, vámonos a nuestro primer corte comercial, aquí en Boxeo de Colombia Podcast. Constitución de Servicios Urbanos, SAS e Interam, somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los sistemas de servicios públicos urbanos, en todas sus modalidades. Somos precisión, detección electrónica, circuito cerrado de detención, anulado público y amoramiento urbano, 7 años en el mercado de toda Colombia, garantizan nuestros servicios. Constitución de Servicios Urbanos, SAS e Interam, estamos ubicados en la carrera de 23, número 80198, oficina 308, teléfono 386-1810, consultorías de servicios urbanos, en Inglaterra, trabajando por una carrera de la carrera. Sí, señores, y volvemos a Boxeo de Colombia Podcast, estamos hablando con Viviana Ruiz, esta bogotana que representa en Inglaterra en el boxeo amateur. Ya iba a saltar este año al profesionalismo, pero por el COVID-19 no se pudo hacer, por ahí íbamos. Entonces, Viviana, de vuelta. Entonces, cuéntanos, ¿qué rutina? Te levantas, vas al gimnasio, me imagino que te mantienes en el gimnasio todo el tiempo y con un novio entrenador, ¿para qué decir a todo el mundo, a toda hora, hablando de boxeo? Sí, pues la verdad, antes no veía peleas ni nada de eso, pues porque no, hay tanto, no tenía conocimiento de qué peleas había, cuándo peleaban, qué boxeadores eran los que debía observar. Y desde que estoy con él, él es, no, encantado. Todas las peleas, las últimas peleas que, por ejemplo, Tyson Fury, no, increíble, todas esas peleas. Entonces, sí, pues entonces se entrena dos o tres veces al día, de lunes a sábado, dependiendo, todo es dependiendo, obviamente, de cuando tienes la pelea. Entonces, todo el programa se trabaja dependiendo de eso. Si hay que poner músculo primero, si la pelea está ocho o diez semanas antes, mucho sparring, muchísimo, muchísimo, eso es todo el tiempo. Y correr, correr es súper importante, sprints, sí. La dieta, la dieta es otra cosa que, es hay que tener muchísimo cuidado con él. ¿No le haces una arepita, no le haces una changua así a tu australiano? No. La mañana así o no? Nada. La verdad yo no cocino muy bien. Pero por lo menos una changua, una arepa que se te queme. Sí, pero por lo menos que pruebe el australiano una arepita. O me imagino que la venderán en el supermercado, porque ya aquí también venden las arepitas esas de Bogotá hechas ya. No, solo hay como, hay una tienda nomás, que vende productos colombianos. El resto todo toca coñinarlo acá en la casa. No, sería súper rico como comerlo en Colombia. ¡Ja! ¡Qué mano de energía! Esos pescados, la mojarra, plátano. El bocachico. No, 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 no. Jeffrey, imagínate este australiano comiéndose un bocachico. Las espinas, Dios mío. Eso es, hay que darle la muestra a Marco para que se enamore todavía más de lo que debe estar. Pero Viviana, ¿tienes a tu novio por ahí? Que salga un momentico en la cámara ahí. ¿Está por ahí o no? No importa que no hable español, pero que diga hola. Hola Colombia. Dile, dile, ¿estás trabajando? Ah, bueno, yo le iba a preguntar cuál era el boxeador colombiano que más le gustaba. Ah, no, ni idea. Es que él, él, pues entonces estábamos viendo a él, él y de Álvarez. No sé cómo es el nombre. El líder, el líder Álvarez, el líder Álvarez. La tormenta. La tormenta, muy buena. Es muy buena, sí. Él es paisa, él es de apartado Antioquia. Sí, señor. Jeffrey. Viviana, ¿qué tanta acogida tiene el boxeo cuando hay eventos se llena el escenario y demás? Sí, mucho, muchísimo. Aquí hay muchos eventos en diferentes, pues dependiendo del barrio, entonces hay eventos en diferentes, hay muchísimas peleas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un gimnasio, se llama City Gym, y tenemos más o menos 15 a 20 boxeadores. Entonces, por ejemplo, en el video viste que ven al principio, no, cero mujeres, no sé qué, y ahora tenemos como siete o ocho mujeres que compiten a nivel estatal, nacional, y él es el entrenador nacional del equipo. No, exacto. El equipo de nosotros, después de que no creen ante las mujeres. Mira, te voy a leer otra vez los, por aquí tienen, dice Richard Galeano, bien Vivi, Gustavo Toro, Vivian, felicitaciones, pa'lante como elefante. Pablo, Pablo Noel, 37 tiene, dice Blanca Leticia, es la, dice Blanca Leticia Corredor Hernández, esa es mi niña. Marta Martínez dice, un saludo para Viviana de Eduardo Corredor, que también fue goceador, pero se dedicó al fútbol. Esa es una buena historia al fútbol, mira, muy, muy interesante, muy interesante, pero Jeffrey, tienes por ahí algo para rematar con, con Viviana, y bueno, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero qué interesante, qué interesante, una bogotana guerreando en Australia. Agradecerle, Marco, a Viviana, como siempre, que pasó de deporte, porque es hincha de millonarios. ¿Hincha de millonarios? No, 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 no. Me va a poner la camioneta y dije, no, bueno, no. No, te la hubieras puesto, porque no, si hincha de millonarios, uno es hincha del que es, mira, yo soy hincha del, del Junior, de Boca Junior, de la Chiva, de ningún equipo europeo, de ningún equipo, pero yo soy hincha de todos esos buenos equipos de fútbol. Pero Viviana, por último, ¿qué le quieres decir a todas esas muchachas que están en casa, sobre todo ahora en cuarentena, sobre los ejercicios, sobre mantenerse en forma, no importa la edad, mira, la edad que tú tienes, que estás compitiendo amateur, ya vas a saltar al profesionalismo. ¿Qué le dices a todas esas mujeres que están ahí sentadas en ese sofá, que están ahí sentadas y no quieren hacer nada? Pues, lo primero que todo, la edad no importa, la edad nunca va a ser una barrera, todo está en la cabeza, nada, hay que levantarse, nada, tomarse su tintico y hacer ejercicio. Las puertas se abren, no hay que, no hay que soñar que quieren ser campeonas mundiales ni nada de eso, el hecho de sentirse bien con uno mismo, de levantarse, de cuando voy a trabajar, me siento bien, estoy contenta, estoy lleno de energía, eso, eso es, eso es grandísimo, especialmente que Colombia, Bogotá, están, hay tanta gente, como tanta violencia, tanta preocupación, el tráfico, todo eso. Si uno mantiene su estado físico y mental al ciento por ciento, todas las cosas buenas vienen, todo, todo pasa por una razón, pero si uno sigue trabajando, sigue entrenando, sigue siendo positivo como somos, berracos, como siempre, nada, para arriba, para arriba. Así es, Viviana, muchas gracias por tu tiempo, apenas que vayas a hacer, apenas que se acabe esta cosa de COVID-19 y vayas a debutar, ojalá puede ir a Sydney y yo a ver tu primera pelea y cubrirla, porque yo, desafortunadamente, cuando uno está acostumbrado, yo que estaba acostumbrado de jueves a viernes irme de la casa y estar ya 44 días encerrado, imagínate cómo está la situación. Pero bueno, estamos haciendo programas interesantes como los tuyos, ya le dije a la gente que nos escribiera, que nos mandara un WhatsApp, un video con cualquiera, cosa que usted quiera decir, nosotros lo que le colocamos, el video saludando al que quiera, y hablar del tema boxeo. Entonces estamos ahí para servirte. ¿Alguna otra cosa, Vivian, que le quieras mandar saludos a alguien, ahí, y pues para despedirnos? Bueno, pues saludos a mi mamá, que me imagino que va a salir como una loca gritando. Nada, mi fan número uno, la que me ha apoyado toda la vida. No, a toda mi familia, a todos los seguidores, ojalá los pueda seguir inspirando, y lo mismo, si me quieren seguir, si tienen preguntas, si quieren entrenar conmigo también. Ahorita con todo lo de streaming que están desde la casa, estamos haciendo muchísimo entrenamiento de boxeo, entrenamiento personal, y todo eso, solo me contactan, y no. Pues gracias a todos los que se conectaron, mucho amor a todo mundo, y nada, extrañando la casa y la familia. Feliz día de la madre, mamá. Muchas gracias, Viviana. Para mí, feliz noche. ¿Qué hora son allá en Australia ahora mismo? Once y media de la mañana. Once y media de la mañana, y nosotros vamos a dormir ya. Feliz noche, para mí, feliz día. Que pasen un feliz día, Viviana. Un saludo. Feliz noche. Chao, Jefe. Chao. Así es, señoras y señores. Chao, Viviana. Bueno, buen programa con esta muchacha, que en verdad la edad no tiene límites. Es interesante que se dediquen a un deporte, y berraca, porque uno dice, representar a Colombia en un país, representar a Australia siendo colombiana en un país tan lejos, eso merece bastante éxitos. Jeffrey, ¿tienes por ahí alguna noticia para terminar, Jeffrey? Sí, por supuesto que sí, Marco. Mire, ya parece que hay nombre del primer campeón mundial que defendería su título a puerta cerrada. Y es nada más y nada menos que el boxeador más activo del momento, Emmanuel Navarrete, quien está con Sanfer Promotions, que es el señor Beltrán, y han estipulado una fecha que podría ser en junio, para que Emmanuel Navarrete vuelva. Seis de junio es la fecha. Entonces, podríamos ver la primera defensa mundialista, porque no se ha dicho más sobre ningún boxeador campeón. Mientras unos campeones aplazan y aplazan la fecha, Emmanuel Navarrete quiere defender el seis de junio. Para eso se trabaja, Marco. Así es, Jeffrey. Feliz noche, muchas gracias. Estamos atentos. Ahí estamos atentos con todo lo que se viene esta semana. Mañana tenemos un gran invitado, un gran invitado también. Es amateur también. Mañana lo tendremos aquí. Mañana lo sabrán. Feliz noche, Jeffrey. Y es morenito para darle más. Y es morenito, morenito, pero aquí va a estar aquí en Boxeo de Colombia. Y tira golpe como una máquina. Tíralo, tira golpe así como la mexicanita que le dicen ahora a Viviana. Así más. Un abrazo. Un abrazo. Chao, cuídate. Bueno, señoras y señores, un programa más. Nuestra página web www.boxeodecolombia.com Todos los que están conectados, Nancy Chaparro, Vivi, te felicito, que Dios te bendiga. Todo eso, por favor, hagan un clic en Boxeo de Colombia en nuestra página de Facebook y porque nosotros hacemos un podcast todas las noches. Si están interesados, vayan también a nuestro canal de YouTube, por favor. Antes de que ustedes estén ahí, vayan y hagan un clic en Boxeo de Colombia YouTube para que también vean todas las historias que hacemos nosotros, todas las crónicas, todas las entrevistas, para que sepan que existe el boxeo y que también es una alternativa de vida. No solo de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo. Nuestro Instagram, boxeodecolombia-bajo. Tenemos dos cuentas, boxeodecolombia normal y boxeodecolombia-bajo. En nuestro Twitter, boxeodecolombia. Toda esa gente conectada, toda esa gente que estuvo dándonos el like, que hay mucha gente, por favor, hagan este, conéctete con nosotros en las redes. Mañana tenemos a un boxeador importante, medallista de oro. Mañana lo tendremos aquí en vivo y en directo, no con Torremoto, aquí en Boxeo de Colombia Podcast. Hasta mañana le habló este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales. Mañana nos vemos. Chao, chao. Feliz noche. Esta semana, Día de las Madres. Ojo, pórtate bien, cuídate y nos vemos. Mañana, a esta misma hora. Chao. De lunes a viernes, tú vas a ir al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director, Marco Pérez. Dirige Marco Pérez.